Y uno de los momentos emotivos que hemos vivido en este agosto es la llegada de Nuestra Señora de Luján, de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Luján para compartir con Boca Riacho Pilaga que tiene como patrona a Nuestra Señora del Puerto. Y a su llegada hablábamos con el señor Juan II Stegman, quien es el coordinador general de este grupo que recorre todo el país para anunciar la visita de Nuestra Señora de Luján. A propósito, en cada lugar donde llegan, él deja a cada una de las personas la imagen de la Virgencita que da la característica a los peregrinos. Y él hablaba de esta manera. Gracias a ustedes y la verdad que es una alegría inmensa poder estar llevando adelante esta misión con todos nuestros compañeros de esta obra de misericordia y haber llegado hasta aquí, hasta Formosa, que estamos recorriendo la Argentina, que es una misión que salió desde el corazón mismo de Nuestra Señora, patrona de todos los argentinos allá en la Basílica, con el deseo de recorrer el país y de llevar un mensaje de unidad, de paz y por sobre todas las cosas en este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos, que estemos muy esperanzados en torno a ella y que recemos todos juntos. Ese es un deseo de María, todos juntos en oración y que nos consagremos a ella, a su corazón, consagremos nuestra vida porque entonces todo es posible, entonces todo se hace seguro, ella nos cuida y nos invita a todos a caminar. La campaña se llama Argentina, canta y camina, prendete a María. Qué linda imagen, ¿no? Es toda parte hecha con mucho amor por gente corriente, unos amigos que han hecho el catre, que han hecho las andas y todas las flores las vamos recogiendo en cada lugar donde llegamos. Y en momentos en que recibíamos a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Luján, el padre Raúl Méndez decía lo siguiente. Una alegría, como siempre la madre se adelanta, nos sorprende con su llegada, aunque la estamos esperando, la queríamos vivir este momento. Y bueno, la presencia de esta imagen nos recuerda un poco todo lo que la Virgen de Luján es patrona de los argentinos. Creo que tenemos un llamado grande a rezar por la unidad, por la paz, por las familias, por tantas realidades que nos conmueven y las cuales estamos a veces sin saber qué hacer. Qué linda oportunidad para pedirle a la Virgen su consejo, un consejo que como madre nos sabe dar y que nos muestra Jesús, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ciertamente ella ya lo dijo, ¿eh? Hagan lo que Él les diga. Bueno, nos toca a nosotros tratar de abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y poder responder con un sí también como ella lo ha hecho. Claro, Padre, y qué lindo esto porque hace alusión a esto que Su Santidad nos está pidiendo. En el año de la fe, abrirnos y encaminarnos a buscar esa claridad que es María. Bueno, María nos abre, nos conduce por el camino de la fe. Ciertamente ella es la peregrina la que fue caminando en la fe desde el comienzo, ¿no? Desde cuando recibió el anuncio del ángel hasta la cruz. María fue haciendo una peregrinación en la fe y por supuesto es madre y experta en este camino y nos conduce justamente con mucha serenidad a mirar con fe nuestra vida, la realidad. Mirar con fe y aceptar a Jesús, nuestro como Salvador. Eso creo que ella como madre lo sabe hacer muy bien. Padre, muchísimas gracias por esta deferencia para con nosotros y para con el microprograma. Muchas gracias y sigan trabajando con María y con Jesús como siempre. ¡Gracias!